bueno 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 bienvenido al canal del body squad yo soy el body night el caballero body quad y en el día de hoy tenemos un body review de la película de new mutants esta película salió en 2020 dirigida por el director josh boom y cuenta no con los x-men esto es otra cosa totalmente aparte es el último cartucho que lanzó el fox verso y de ahí no tenemos más nada con esto se acabó todo y pues de hecho creo que ni siquiera salió en cine si más no recuerdo yo no la vi no conozco a alguien que la haya visto específicamente en cine y pues qué podemos decir sufre de la misma situación de dark phoenix con una premisa relativa relativamente prometedora pero como que nunca va a enganchar vamos a ser honestos podría aceptar directamente pero vamos voy a darle unos minutos de mi impresión de la película cuando vi la película fíjense me sorprendió pensé que iba a ser completamente una peste a cebolla por decirlo así pero tiene momentos rescatables tenemos a la protagonista que no es el nombre sé que es mirar de hecho ni me acuerdo ya y la vi hace poco también y pues este pues mirar llega a este instituto en donde vemos mutantes mutantes que tienen unas habilidades que es lucen algo aterradoras y pues en este instituto les trabaja mucho la psicología estos mutantes todo para prepararlos para ir a otra próxima fase para ellos curar su salud mental porque son mutantes que tienen alguna situación mental o tratan de decirles que lo que tienen eso y pues se trabaja de manera psicológica y vemos varios mutantes afrontar algunos de sus miedos y pues algunos de sus miedos son bastante horripilantes más aún pues algo que cabe resaltar aquí pues tenemos a maisie williams que haría estar de que mostramos interpretando a wolfsbane que se convierte en un lobo se supone que sea una mujer globo o algo así pero acá se convierte sencillamente en un lobo y pues miras es la protagonista de esta historia sabe resaltar y pues miras vamos tiene cosas empáticas de hecho es una protagonista que tiene una muy buena relación con wolfsbane hablando de ellas dos y pues fuera de eso pues también contamos con la participación de magic cannonball si más no recuerdo y había otro más no me acuerdo ya y hace dos días caramba pero volviendo volviendo pues la película se juega psicológicamente en alguna área y no te demuestra muchas cosas de lo que está realmente pasando pero los x-men de cierta forma son famosos para este entonces pero como que ya no están aparentamente aparentan no estar y pues parece que o todo indica que ellos quieren preparar a estos mutantes para que los recluten en el jefe de la persona que los tiene cautivos ahí y pues todo parece indicar que inicialmente es el profesor x pero luego descubrimos unas verdades que pues giran la película en un gran entorno pero pues no no debido a la al desarrollo de los personajes y a esas interacciones no es la mejor que digamos o sea yo creo que lo mejor no lo más rescatable de la relación entre mirage y world bay pero fuera de eso la trama específicamente de la película se tambalea bastante y pues no no sé no sé qué hay dentro de la película también tenemos el factor de que ya todo este universo se iba a ir directamente a la pinga y pues honestamente pues no no sé hay muchas cosas corriendo y más aún esta película se prometió yo creo desde 2016 2017 iba a salir antes de lo gan y se retrasó debido a unos ricos que supuestamente iban a pasar y luego más adelante se retrasó aún más no sé ni por qué no sé si fue por el trato de disney comprando al fox verso pero finalmente salió no fue ni en cine que yo sepa y sencillamente la película falla en muchas áreas y no engancha lo suficiente o sea tiene unas premisas que como dije prometen varias cosas interesantes pero no son muy exploradas que digamos y se quedan en todo en el aspecto psicológico y luego descubrimos cómo es que los mutantes si se están involucrando de manera psicológica en una gran situación que hace que corran peligro ellos mismos pero vamos con los reviews del internet así lo que hizo la tv a mi hijo no esté chingando diante para rotentos mitos la película de new mutants cuenta con 36 por ciento para el tomito mire y un 56 por ciento para el audience court por otro lado la película cuenta con un 5.3 de 10 evaluado por 91 mil personas que poquito ya ya me acordé del quinto el quinto es son sport son spot disculpen y bueno no los quiero aguantar mucho aquí y lo voy a decir directamente la película de new mutants para este servidor es sencillamente olvidable tan olvidable que el olvido todo el mundo para ir a verla en los cines o en donde sea que salió en stream lo que si la vieron les gustó realmente déjenme saber los comentarios pero bueno eso sería todo por el vídeo de hoy y si les gustó el vídeo sumen un like suscríbase para más vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos pueden seguirnos en todas las plataformas como el body squad un gran besito de world's been para ustedes un abrazo a todos y nos vemos en la próxima hablando claro que estaba bastante sólido pero es que la película falló mucho